Saludos hermanos de batalla, en el día de hoy explicaré todo lo que necesitáis saber sobre los primarcas, desde quiénes son, a cómo fueron creados y otros datos importantes como quiénes son los primarcas perdidos. Antes de empezar, quiero saludar a los primeros en comentar el vídeo de los dragones negros. Los primarcas son llamados hijos del emperador ya que este usó su propio ADN en su creación, pero en verdad no son hijos suyos. Sus verdaderos hijos los veremos en un vídeo dedicado solo a ellos. Los primarcas sencillamente son herramientas creadas para la guerra. Fueron creados para ser prefectos generales y físicamente más inteligentes y poderosos de lo que cualquier humano normal podría ser. Gracias a esto, poseían un potente carisma y destreza marcial que los convertían los dioses amados por la humanidad que conocemos y que eran los perfectos líderes que el emperador necesitaba para su gran cruzada. Aparentemente eran seres inmortales, ni la vejez ni la enfermedad afectaba su cuerpo. Sin embargo, las dolencias creadas por la corrupción del caos sí les afectaban y la verdad es que mucho. Dicho esto, vamos a ver la historia de su creación, la cual comienza con el proyecto Primarca. El emperador nunca cometió el error de subestimar la amenaza del caos y en orden a encontrarse con esa amenaza, puso a los mejores científicos de la Tierra a trabajar durante las guerras de unificación. El plan más largamente esperado por el emperador para contrarrestar los poderes del caos era la creación de los primarcas. El emperador empleó su propio ADN en la creación de estos y fueron diseñados para ser muy superiores al humano medio. Eran inmensamente grandes, fuertes, resistentes, rápidos y super inteligentes. Se sabe que son más altos que un adeptus custodes, por lo tanto deben medir alrededor de 3 metros de altura. Estos superhumanos creados a partir del genoma del propio emperador serían el siguiente paso en la evolución humana y guiarían a los ejércitos reunificadores por la galaxia cuando llegase la ocasión de zarpar hacia las estrellas. La energía de la disformidad incorrupta fluiría a través de ellos como lo hizo a través del propio emperador, vigorizándolos y confiéndoles poderes especiales como los poseídos por los chamanes de la antigüedad. Y de esa misma forma, el emperador tenía la esperanza de que fueran inmunes a las tentaciones del caos. Los medios por los cuales el emperador elaboró 20 genomas sobre humanos e individuales utilizando su propio código genético como base y sin recurrir a la clonación son un completo misterio para la ciencia imperial actual. Los sabios imperiales modernos creen que hubo más que una simple manipulación física de la genética involucrada en la creación de los primarcas. Y piensan que el emperador recurrió a muchas técnicas de hechicería psíquica derivadas de la disformidad para moldear las extraordinarias habilidades y el carisma antinatural de sus hijos genéticos transhumanos. Los estudios sobre las hebillas genéticas confirman que todos los primarcas tenían una base de ADN idéntica, la del emperador. Sin embargo, cada muestra es diferente debido a que en algunas faltan secuencias genéticas y en otras muestras se observa la adicción de ADN claramente no humano. Este hecho podría explicar la afinidad del lobo de Lehman Rush y la inesperada mutación salvaje de muchos lobos espaciales en Wolfen. La teoría de que el emperador utilizó poderes disformes en la creación de los primarcas se puede confirmar ya que sabemos que durante la edad oscura de la tecnología el emperador hizo un viaje a la puerta disforme de Molec donde se cree que negoció con los poderes de la disformidad para obtener nuevas habilidades y conocimientos, incluidas muy probablemente las técnicas necesarias para crear a los primarcas. El uso de poderes disformes en su creación podría ser la razón de su inusual vulnerabilidad ante el caos, además de la atracción especial que ejercieron los dioses del caos hacia ellos. El proyecto primarca se inició en un laboratorio subterráneo secreto bajo las montañas del Himalaya, rodeados por las mayores medidas de seguridad posibles, ya que allí mismo se ubica el palacio imperial a día de hoy. El proyecto para crear a los 20 líderes perfectos que uniría a la humanidad se inició en el milenio 29 y desde ese primer momento fue supervisado por el mismo emperador junto con la perpetua herda y la directora de la división biotécnica Amar Astarte. Actualmente sabemos que la perpetua herda fue utilizada como la madre de los primarcas, es decir, se combinó su material genético con el del emperador como base para los primarcas. Los poderes ruinosos del caos temieron que los planes del emperador socavasen su poderío en la disformidad y de algún modo supieron de la existencia de los primarcas a pesar de los intentos del emperador por esconderlos. Ahora es donde entramos en materia de examen hermanos de batalla. Existen tres versiones diferentes de cómo los primarcas fueron dispersados por la galaxia. La teoría más antigua es la de que aprovechando la ausencia del emperador en Terra, los dioses del caos abrieron la brecha a la disformidad atravesando la telaraña Eldar y se colaron dentro de los laboratorios del Himalaya. Se especula que durante todo el caos desatado en esa escarmuza en los largos pasillos de los laberintos, también lograron modificar a los jóvenes primarcas contaminando a algunos de ellos con un leve toque de corrupción que florecería con el tiempo. Con el objetivo de salvaguardar el proyecto del emperador y viéndose los defensores desabordados y sin salvación posible frente al avance de las fuerzas del caos, las cápsulas de gestación que albergaban a los primarcas fueron arrojadas a la disformidad y dispersadas por todo el universo a través de los flujos caóticos de la miasma, y cada uno de ellos aterrizó en un mundo distinto. Incluso para los poderes del caos, buscar a los primarcas por toda la galaxia significaba un gasto de masivo energía que no valía la pena. Otra teoría es que la dispersión de los primarcas puede haber sido el resultado de un bucle temporal creado cuando Argental y los portadores de la palabra fueron enviados atrás en el tiempo dentro del ojo del terror al laboratorio del emperador. Ingetel la Ascendida los convenció de destruir los campos Gellar que protegían a los primarcas del toque de los dioses del caos, y casi de inmediato los primarcas fueron absorbidos por un vórtice disforme. Y finalmente tenemos la versión de la madre de los primarcas. Según Erda, ella fue la responsable de abrir el vórtice que dispersó a los primarcas para salvar a sus hijos del destino que pretendía el emperador. Se había desesperado por el amargo futuro que el emperador había planeado para ellos, con los primarcas obligando a la humanidad a reclamar la galaxia y luchando contra el caos. Por eso mismo, intentó salvar a sus hijos de ese destino. Si bien el emperador se habría enfurecido por su traición, nunca trató de tomar represalias contra Erda, incluso cuando sabía que ella seguía viviendo en Terra. Cualquiera de las tres versiones es válida, pues el resultado es el mismo. Los primarcas se dispersaron por la galaxia y algunos de ellos aparentemente fueron corrompidos por el caos en ese momento. A pesar de todos esos datos, varios primarcas, incluidos Conrad Curce, Robot Ginniman e incluso Sanguinius, pensaron toda su vida que la dispersión de los primarcas y su educación en mundos distantes había sido pensado por el emperador. Los nuevos hogares de los primarcas y sus infancias los influirían y moldearían profundamente. Crecieron rápidamente hasta hacerse adultos, en algunos casos en cuestión de pocas semanas, y a menudo subieron al poder gobernando, dirigiendo y ayudando a los habitantes de esos planetas. Lo que sí tenemos claro es que justo después de la dispersión de los primarcas, el emperador volvió a Terra, y por el orden del emperador, la humanidad se encerró en Terra, porque cada vez estaba más rodeada por tormentas de disformidad, las cuales habían sido motivo de la creciente evolución de la psique humana y también por el miedo que tenían los dioses del caos de que el emperador encontrase a sus preciosos hijos. Bajo Terra continuó con la creación de ese ejército preparándose para la gran cruzada que vendría en los próximos milenios. Mientras tanto, la superficie del planeta era asolada por las fuertes tormentas de disformidad que la dejarían como la estéreo superficie de cascotes y piedra que es a día de hoy. Esto fue un gran golpe para el emperador, así que decidió cambiar sus planes, o al menos adelantarlos. El emperador podía sentir que los primarcas estaban vivos, pero no podía recuperarlos. Por tanto, empleó las muestras previamente recogidas de su ADN para crear a los marines espaciales. Reunió el material genético y lo empleó para cultivar las 20 variantes de semilla genética que se usan para generar los 19 implantes necesarios para transformar a un adolescente varón apto en marina espacial. Tenéis un vídeo sobre la semilla genética y todos los órganos, si queréis verlo os dejo aquí el enlace. Que haya un lazo tan fuerte entre los primarcas y sus legiones sugiere que fueron cruciales en la invención de los marines espaciales. Ciertamente, los marines espaciales comparten material genético y algunos rasgos físicos y mentales con sus primarcas. Tan fuerte es esta conexión que en cuanto los primarcas fueron recuperados uno por uno, se convirtieron en los líderes naturales y obvios de la legión con la que tanto tenían en común. Una vez calmadas las tormentas de disformidad y conquistado todo el sistema solar por las armas o la diplomacia, el emperador zarpó para continuar sus planes de dominar la galaxia entera. Sin embargo, la expansión hacia la galaxia desde Terra era muy lenta, debido principalmente a la falta de mano de obra y de los líderes experimentados que había ideado el emperador. Por fortuna, poco tiempo después de haber emprendido su gran cruzada, el emperador se reencontró con uno de los primarcas perdidos en el mundo minero cercano de Cetonia. Este era Horus Lupercal, quien en el futuro sería nombrado como señor de la guerra por el emperador, pero también sería el architraidor que lo mataría. Horus recibió el mando de la XVI Legión de Marines Espaciales, los Lobos Lunares. Al igual que hizo Horus, en muchos casos el mundo adoptivo del Primarca se convirtió en la nueva base de operaciones para su legión, y a partir de entonces fue conocido como el mundo natal de la legión, y el Primarca reclutó leales seguidores de entre su pueblo para entregarlos en las filas de su nueva legión, mientras que otros recibieron derechos para obtener sangre fresca de mundos vilicosos adecuados que eran liberados con el avance de la Gran Cruzada. El orden en que fueron descubiertos no está claro en los registros imperiales. Horus fue claramente el primero, y Alpharius Omegon de la Legión Alfa se supone que fue el último. Rogaldor, de los Puños Imperiales, fue el séptimo, mientras que el Lion el Johnson no fue descubierto en el mundo letal de Caliban hasta después de que Lemanrass fuese encontrado en Fenris. Magnus el Rojo, de los Mil Hijos, fue encontrado en Próspero antes que su hermano, Dlorgard, de los Portadores de la Palabra, recibiera al emperador en Colchis, y Angron, de los Devoradores de Mundos, fue rescatado contra su voluntad en Nuceria tiempo después de que Perturabo de los Guerreros de Hierro se uniera a la Cruzada en Olimpia. Los Primarcas no parecían haber sido afectados por su contacto con el caos, y poco a poco, aprovechando las virtudes y distribución de sus hijos Primarcas, la humanidad vivió una gran época dorada. De este modo, la humanidad se hizo pronto con el control del universo hasta que se produjo la herejía de Horus. Aunque antes incluso de que Horus le diese la espalda al emperador, hubo algunos que cultivaban la traición en sus corazones y que pronunciaban palabras de lealtad mientras sembraban la discordia entre sus hermanos. Horus y algunos de sus hermanos pensaban que mientras él y sus huestes estaban ganando nuevos mundos para el imperio, el emperador los estaba entregando a corruptos gobernantes que no sabían nada del honor o el sacrificio. Esas semillas de amargura, envidia y dolor fueron todo lo que necesitaban los poderes ruinosos del caos para hacer germinar la disensión en su mente. Con el tiempo, los susurros de los dioses oscuros convencieron a Horus para intentar arrebatar el control del imperio al emperador en un hecho conocido como la herejía de Horus. Durante la herejía se hicieron dos bandos, leales y traidores al imperio. Esa elección definiría el futuro de los primarcas y sus legiones. Únicamente seis primarcas sobrevivieron a la hereja de Horus. El resto murieron en la lucha o huyeron con sus legiones traidoras hasta el ojo del terror y fueron convertidos en príncipes demonios de gran poder y malicia. Los primarcas leales supervivientes ayudaron a reconstruir el imperio. Ahora os voy a resumir rápidamente la vida de cada primarca, dónde se encuentra y cuál fue su destino. Y después de eso, pasaremos a ver lo que sé de los primarcas perdidos. Lion el Johnson Este primarca regresó a su mundo natal de Caliban solo para descubrir que su antiguo amigo y segundo al mando Luther y la guardición planetaria de los Ángeles Oscuros se habían vuelto en su contra. Dirigió una fuerza de combate de sus propios Ángeles Oscuros contra los traidores y desapareció en el infierno desatado cuando el planeta fue destrozado por el bombardeo orbital y una tormenta de disformidad. Actualmente duerme en las profundidades de la roca, el asteroide más grande conservado de Caliban, que actualmente es la base de los Ángeles Oscuros. Solo el emperador y los vigilantes de la oscuridad conocen este secreto. Yagatai Kang, el halcón de guerra Desapareció persiguiendo a unos Eldar Oscuros a través de un portal a la telaraña después de que hubieran conseguido atacar mundos planos y otros planetas. Se rumorea que aún sigue allí luchando. Tras nueve milenios, suena muy improbable, pero espero que así sea, ya que no es imposible. Leman Ras, el rey lobo Fue visto por última vez adentrándose en el ojo del terror. Los lobos espaciales mantienen una leyenda que dice que Rus partió en busca de una forma de curar al emperador. Sus últimas palabras antes de desaparecer fueron que regresaría en la hora del lobo, lo que suponemos que será la batalla final. Rogaldorn, el pretoriano de Terra Lo último que sabemos es que abordó una nave del caos durante la primera cruzada negra junto a una compañía de sus puños imperiales y allí murió en combate. Solo se encontró una mano y actualmente se conserva en el santuario más sagrado del capítulo. Allí está envuelta en ámbar artificial y expuesta en el corazón de la falange. Sanguinius, el ángel dorado Asesinado por Horus tras negarse a él, el sacrificio del primarca mantuvo a Horus ocupado el tiempo suficiente como para que el emperador alcanzase al architraidor. Su cuerpo fue llevado por sus ángeles sangrientos al mundo natal de Baal. Su muerte desató la rabia negra entre los ángeles sangrientos. Perrus Manus, la Gorgona Fue asesinado por Fulgrim en la batalla de la masacre del desembarco de Ispan V. De esa batalla tenéis un vídeo en el canal, os dejo aquí el enlace. Después de eso, Fulgrim entregó su cabeza al architraidor, Horus. Este hecho fue el que convirtió en príncipe demonio del caos a Fulgrim. Robot Gilliman Sobrevivió a la herencia de Horus y guió al imperio durante su reconstrucción. Entre sus grandes hazañas está elaborado el Códex Astartes, guía para todos los marines espaciales. Tiempo después, cayó en combate por una herida envenenada provocada por su antiguo hermano Fulgrim, y su cuerpo fue preservado en un campo de éxtasis en el corazón del Templo de la Corrección. Durante todo ese tiempo, se decía que seguía vivo y que su herida se estaba curando lentamente, algo normalmente imposible en un campo de éxtasis. Sin embargo, se ha confirmado que no estaba muerto, pues ha sido resucitado por Ibrain en la Eldar y Belisarius Kaul. Nada más despertarse, emprendió un viaje hacia Terra, y después dio comienzo a la grandísima cruzada Indómitus. Vulcan, la llama Prometeana Su actual estado es desaparecido. El puesto de señor de capítulo es ocupado por el capitán de la primera compañía y es considerado como una regencia, pues los Salamandras creen que algún día regresará y los dirigirá a una cruzada contra el caos. Parece ser que Vulcan es un perpetuo, un ser de extraordinarios poderes de regeneración celular, así que por muy perdido que esté, no creo que sean capaces de matarlo. Corvus Korax, el liberador Acabó destrozado por la pena y la culpabilidad después de la herejía de Horus. A fin de reconstruir rápidamente su legión tras la masacre de Isvan V, Korax aceleró la producción de marines espaciales. Pero este proceso deterioró la calidad de la semilla genética provocando terribles mutaciones. Horrorizado por lo sucedido, Korax dio la paz del emperador a todos los mutantes generados por sus actos, y después se encerró en sus aposentos de la Torre del Cuervo. Exactamente un año después, abandonó la torre, demacrado y amargado, y tomó una pequeña nave. Su última posición registrada indicaba que se dirigía al ojo del terror. Ahora vamos con los traidores. Horus Lupercal, el señor de la guerra El architraidor fue asesinado por el emperador de la humanidad, quien además destruyó su alma para impedir su resurrección como príncipe demonio. Su cadáver fue completamente destruido por Abaddon el saqueador, y después ocuparía su puesto como líder supremo de los marines espaciales del caos. Fulgrim, conocido como el Iluminador. Luego de matar a su hermano Ferrus Manus, ascendió a príncipe demonio de Slannis, y fue capaz además de herir mortalmente a Gilliman. Actualmente reina su propio mundo del caos en el ojo del terror. Perturabo, el señor del hierro Antes de la herejía, recibió la noticia de que su mundo natal, Olimpia, se había levantado en armas contra el imperio. Sin consultarlo con el emperador, decidió eliminar al completo la población de su mundo natal, y después de eso, decidió unirse a Horus, puesto que no estaba seguro de que su padre le perdonase sus actos de traición. Finalmente, ascendió al rango de príncipe demonio del caos absoluto gracias al Orgar. Conrad Curce, el acechante nocturno Sus actos siempre fueron brutales, llegó incluso a destruir su propio mundo natal, y cuando fue reprendido por el emperador, preferió unirse a la traición de Horus que afrontar la culpabilidad. Sabemos, o más bien creemos, que fue asesinado por la asesina Calidus M. Shin, y al parecer, se dejó matar para demostrar la hipocresía del imperio. Angron, el conquistador Sus métodos de brutalidad en combate disgustaron al emperador, y este envió a Le Manras para censurar dichos actos. Sin embargo, esto puso en evidencia que Angron no era realmente fiel al emperador. El emperador envió a Horus para que volviese a someter a Angron. Un error fatal, ya que Horus le ofreció todas las promesas que Angron deseaba, y finalmente ascendió al rango de Príncipe Demonio de Corne. Mortarion, el Segador Mortarion no necesitó ser poseído por ningún poder del caos, pues se unió a la rebelión por propia voluntad, y partió hacia Terra para unirse al asedio. Fue durante el viaje por la diformidad que fueron atacados por el mal de la plaga de Nurgel, y finalmente, Mortarion no pudo más y se entregó a sí mismo y a toda su legión al caos. Finalmente, ascendió al rango de Príncipe Demonio de Nurgel porque es un sucio. Magnus el Rojo Durante los primeros momentos de la herejía de Horus, Magnus el Rojo intentó avisar al emperador de estos hechos, y utilizó una poderosa hechicería para comunicarse con el emperador, aunque el emperador dudó de sus palabras y pensó que Magnus era el traidor a los ideales del imperio, ya que se le había prohibido utilizar la hechicería, y además destruyó el portal de la telaraña que el emperador estaba creando. Cuando las legiones leales se disponían a destruirle, Zench acudió a Magnus y se ofreció a salvarle, convirtiéndose así en el mayor de los Príncipes Demonios de Zench. Hay quien dice que Magnus no hizo nada malo, es discutible, aunque su intención era buena, despedeció al emperador al utilizar la hechicería. Lorgard, considerado el primer hereje Cuando el emperador rechazó la adoración divina que tanto Lorgard como su legión le profesaban, Lorgard entró en un profundo estado de melancolía y se mantuvo desafiante ante el emperador. Por esa razón, Lorgard sentía que los portadores de la palabra debían servir a dioses que merecían verdaderamente su adoración, y así Lorgard conoció la existencia de los dioses del caos. Finalmente, ascendió a rango de Príncipe Demonio del Caos Absoluto por todos sus actos de traición contra el emperador, Alpharius y Omegon. La legión alfa se unió al bando de Horus con la supuesta esperanza de que tras la victoria de Horus, éste se arrepintiese y condenase públicamente a los dioses del caos, y arrepentido porque el caos dominaba toda la galaxia, exterminaría a la humanidad corrompida, así destruyendo a los dioses del caos y su misma existencia, ya que ésta dependía en gran medida de las emanaciones psíquicas de la humanidad. No se sabe cuál de los dos fue supuestamente asesinado en combate por Robot Kinnaman, y debido a la poca fiabilidad del informe, los dos podrían estar vivos. Y ahora vamos a hablar de los primarcas perdidos, de los que casi no se sabe nada, así que veremos esas pocas veces que los nombran para sacar una pequeña conclusión. Durante la defensa del Palacio Imperial, Rogaldorn se pregunta por qué nadie le habló nunca jamás de sus hermanos ausentes, y mientras tanto, él caminaba por una sala donde existen estatuas de cada uno de los primarcas, incluidos estos dos desaparecidos. También se preguntó si fallaron al emperador, y por eso fueron purgados, o qué les pasó. Así que con esto, confirmamos que sí existieron esos dos primarcas, aunque Rogaldorn no llegó a conocer nada sobre ellos. También sabemos que Lorgar hace varias referencias a ellos, diciendo que el emperador ordenó que fueran olvidados, sugiriendo que el destino de las legiones perdidas es de conocimiento común, aunque se mantiene secreto para otros, como para Rogaldorn, que no sabe nada de ellos. Durante ese viaje temporal del que os he hablado en el que cinco capitanes portadores de la palabra viajaron con Ingetel a los laboratorios genéticos del emperador, hablan de las dos legiones perdidas, mencionando cómo fueron borradas de los registros imperiales, y cómo la legión de los ultramarines de Robot Ginneman aumentó misteriosamente en números cada vez que una de las dos legiones fueron borradas. La implicación parece clara de que al menos parte de la fuerza de combate de las legiones perdidas se confió a Robot Ginneman y se incorporó a los ultramarines. Si esto es cierto, entonces quizás algunos de los capítulos sucesores de la legión de los ultramarines original se haya hecho a partir de la semilla genética de estas dos legiones perdidas. Otro dato que tenemos sale en la novela Próspero en Llamas. Se sugiere que Leman Rush y su legión de los lobos espaciales había sido utilizada por el emperador en el pasado para pacificar a esas dos legiones y que el emperador había creado a los lobos espaciales solo como un comodín de la llamada para utilizar su naturaleza bárbara e indómita como una especie de guerreros perfectos que se usarían contra las otras legiones de marines espaciales si los traicionaban. Así que podemos sacar tres conclusiones. 1. Sí, existieron esos dos primarcas y también sus legiones. 2. Algunos primarcas saben qué es lo que ocurrió. 3. Una vez desaparecieron esos dos primarcas sus legiones podrían haber sido incorporadas a los ultramarines. Dejemos en podrían. Y última conclusión, pues que los lobos espaciales fueron quienes los eliminaron. La única explicación de que no sepamos nada más es porque Games Workshop no quiere. O eso, o que en los 10 milenios transcurridos entre la herejía y la era actual del milenio 41 toda esta información se haya perdido o olvidado. Si habéis visto mis vídeos de primarcas sabréis que ha habido varios casos de primarcas clonados. El resultado es una criatura mentalmente inestable y deforme. El primer primarca clonado fue Ferrus Manus y fue creado por Fabius Ville a petición del loco de Fulgrim. Fulgrim intentó convertir a Ferrus Manus a su causa pero no pudo hacerlo porque Ferrus se mantenía fiel al emperador. Así que este proceso se repitió una y otra vez mientras Fulgrim mataba a todos los clones que se negaban a obedecerle. Quizás el ejemplo de primarca clonado que todos conocéis es el de Horus. Este clon era una imitación sin la fuerza del primarca a la que Abaddon mató fácilmente. Durante ese mismo periodo Ville intentó clonar de nuevo los 20 primarcas con las muestras recolectadas. Estos clones también serían un desastre y cuando Abaddon se enteró de su existencia los asesinó. Algún tiempo después Ville descubrió que uno de los clones de Fulgrim había sobrevivido. Aparentemente este clon era puro sin embargo debido a su arrogancia estaba condenado a seguir el mismo camino que el original. Así que Ville se lo entregó a Tracing el infinito a cambio de semilla genética de los hijos del emperador. Os quiero preguntar ¿Qué os parecería ver un vídeo sobre los verdaderos hijos del emperador? Si os gusta la idea decídmelo en comentarios y además si os ha gustado este vídeo no olvidéis ver la playlist que tengo de los primarcas hay un vídeo de casi todos. Un saludo y que el emperador os proteja.